Mi nombre es Leonor Córdoba Torres. Mi nombre de lucha es Ángela la Simpática. Cuando yo lucho, estoy encima de una nube. Para mí no existe nada, no existe nadie. En mi mente está que soy la mejor, estoy tan arriba en ese momento que me siento pues algo que no pueda existir en esta tierra. Me siento única. Me gusta luchar así de pollera porque se presenta algo digno de una mujer. La valentía que tengo es no temerle a nada y a nadie. Yo peleo con el corazón, con todo mi sentimiento, porque amo la lucha. Me gusta la lucha. No, no, no. 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 No.